Música Bueno, y ya hemos hablado, ya te he comentado, lectura de libro infantil, en la época ya más de la adolescencia o la juventud, digamos, en que ya recuperé una lectura de literatura más adulta y también te he hablado de ensayo, pero hoy toca dar, voy a decir, el último salto en cuanto a tipología de libros y que es pasar al libro profesional. Claro, libro profesional, bueno, durante la carrera, evidentemente, compré libros de texto asociados a las asignaturas que estaba estudiando. Cuando finalicé la carrera, mi primera idea sí que era muy consciente de que tenía que mantenerme al día, que tenía que seguir, pues de alguna forma, estudiando, aprendiendo, pero entendí que la forma más mejor, vamos a decir, de estar al día no eran los libros, sino que eran las revistas, porque de alguna forma es algo más dinámico, que te puede dar más las últimas tendencias. Y entonces, al principio, durante un año o dos, después de haber acabado la carrera y habiendo empezado a trabajar, pues básicamente lo que leía eran revistas. Es PC World, Mundo Electrónico y cosas así. Pero de todas formas, me volvió a apetecer leer libros. Y sobre todo, me empezó a apetecer leer libros un poco de los de bandera, de los libros de referencia que están en todas partes, que esas mismas revistas referenciaban. Y se produjo un descubrimiento. Un descubrimiento que hoy en día parece tonto, parece trivial, porque hoy en día tenemos Amazon y similar, y podemos acceder a cualquier tipo de libro de forma sencillísima. Pero piensa que te estoy hablando, pues, de los años, principios de los 90. 89, 90, 91, 92. Juraría que no existía Amazon si existía, no se había popularizado, estoy bastante seguro que no existía, ni existía comercio electrónico, realmente. Entonces, tu sitio de ir a comprar eran las librerías. Pero el descubrimiento fue algo tan tonto que tú podías ir a una librería y encargar un libro. Es verdad que tardaba más, te costaba más, pero podías encargar un libro. Y entonces, inicialmente, en mi ciudad natal, en Moviedo, pues me iba a la librería Cervantes. Cualquiera que sea de Moviedo la conoce, porque sigue funcionando. Y es durante la librería más importante que hay en Moviedo, desde luego para temas profesionales, encargaba libros. Y en esa época, pues, encargué dos libros que te voy a enseñar, porque además tienen que ver con cosas que estoy muy volcado ahora mismo, como es la inteligencia artificial. Y entonces, encargué, por ejemplo, este, de Society of Mind, de Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial. Esto es una joya. Supongo que se puede encontrar hoy en día, pero no es fácil. Y es un libro que, la verdad, que lo recuerdo muy vagamente, pero que era apasionante. Era una mezcla de ciencia, tecnología, futuro. Me pareció fascinante. No lo he vuelto a releer. Y creo que me da un poco de miedo, porque igual ahora mismo lo vería, pues no sé, obsoleto o algo así. Pero guardo un recuerdo fantástico de este libro, que además recuerdo haber leído de vacaciones, en verano, cerca de la playa donde yo veraneo, que también es el ambiente ideal para leerlo. Y por seguir un poco en la misma línea, no recuerdo ya muy bien la fecha, fue algo posterior, pues también, por ejemplo, me hice con este Perceptrons. Si eres aficionado a la inteligencia artificial, puede que te suena, y es un clásico. Es un clásico en que, de nuevo, Minsky y Papper, en el fondo vienen a mostrar las limitaciones de las redes neuronales. No sé qué dirían hoy en día, y ahora se arrepentirían de haber escrito este libro si vieran a dónde hemos llegado con las redes neuronales. Pero el descubrimiento era saber eso. Cualquier libro estaba en mi alcance. Tenía que ir a la librería, encargarlo, tardaría un poco, pero podía llegar a cualquier libro y a cualquier autor, a los mejores autores, a los más renombrados, a los más importantes. Y, además, empecé a leer en inglés. O sea, no quería traducciones, que es lo que hasta entonces se encontraba. Lo poco se podía encontrar en librería física, sino que lo encargaba en inglés. Porque leerlo en inglés es leer al autor de verdad. Y es, generalmente, saber qué dijo, es estar escuchando su voz. Y eso es algo que, entonces, el libro profesional lo ha hecho. En literatura, aunque he leído algún inglés, no me atrevo mucho, pero el libro profesional, normalmente, sobre todo si es de los grandes autores, prefiero leerles a ellos en inglés, tal como escribieron realmente el libro. Esto fue un poco mi última etapa ya en Oviedo. Enseguida me mudé a Madrid, entré en Telefónica. Y, entonces, parte de las lecturas que tenía profesionales era un poco, pues, para, en cierto modo, ponerme al día o progresar dentro del entorno telefónico. Yo soy ingeniero industrial, soy una empresa de telecomunicaciones. Y, por ejemplo, entre los que compré allí en Madrid, en una librería que encontré, que hoy en día no sabría localizar, no sé dónde está. O sea, estaba en la zona alta de Bravo Murillo, en la boca calle, pero no recuerdo. Ahora no sabría llegar. O sea, ni siquiera se sigue abierta. Pero compré, por ejemplo, este Computer Networks de Tannenbaum. Esto cualquier estudiante de telecomunicaciones lo conoce. Por lo menos los de aquella época. Y, seguramente, en nuevas ediciones, se siga utilizando. O me hice también, por ejemplo, este es el menos famoso, pero para entender, claro, Internet y el TCP y IP, pues, me compré, por ejemplo, esto. Como esto, pues, lo que hacía es que, a cierto tiempo, me iba allí un sábado por la mañana, me estaba dos o tres horas curioseando todo lo que había. Y ahí no solía encargar tanto, sino más bien solía cogerlo directamente lo que encontraba, de temas que me interesaran y lo que encontrasen. Y de aquella época también, o un gran ligeramente posterior, quisiera destacar también dos libros. Este de aquí, son de los mismos autores, Klein, Serer, Pram y Gildhagen, Corba. Esto probablemente, incluso la gente tecnóloga hoy en día, los jóvenes no saben ni lo que es Corba. Pero realmente era un libro fantástico, encantador. Bueno, ya veis los dibujitos, era como muy espontáneo, escrito de una forma muy amena, muy divertida, con los conceptos súper bien explicados, con mucha instrucción muy clarita, y que te había hecho entender el Java, que en aquel momento era emergente. Y Corba, como digo, ahora mismo, está ya como muy olvidado en la arquitectura de objetos distribuidos. Pero la unión de Java y Corba, que se explica en este libro, y que luego continúa, como otro que también leíste, Sensor Time, Servers, Rualdo Alcai, está en la base todavía de las arquitecturas de sistemas profesionales actuales. La unión de Java y Corba, no es atenta de Java y Corba, pero los conceptos, dio lugar a la J2E, que luego se ha convertido en JE, que luego evolucionando, pues tampoco no queda lejos de lo que es la visión de SOA, de los web services y de las APIs que tenemos hoy en día. Entonces, aunque ya técnicamente lo que describen ya está un poco, un poco bastante pasado, pero para mí son libros fundacionales, libros de los que me hicieron comprender muchísimas cosas, sobre toda la visión un poco de arquitectura, pues me quedó, pues, muy clara, o sea, marcaron, digamos, una época. Desde entonces, he seguido comprando libro profesional y leyendo, claro, por supuesto, continuamente. a veces, simplemente, pues, para aumentar mis conocimientos en temas que he estado trabajando, a veces por explorar temas que digo que están de moda y que siempre quiero saber de qué van, o a veces un poco por temas que simplemente es que me llaman la atención y me divierten o despiertan mi curiosidad y lo quiero leer. Y no he dejado desde esa época de leer libro profesional de manera muy continuada y para mí es algo importantísimo. aunque en mis primeros años profesionales recubrí a las revistas, hoy en día, a pesar de todo, si quiero actualidad, a lo mejor voy a blogs o a Twitter o pues estirarme medios digitales, pero el conocimiento profundo, yo creo que el conocimiento más cierto, más estructural, yo creo que sigue estando en los libros y para mí ha sido una actividad que llevo haciendo, pues, muchos años, muchos, y que ha sido muy importante para aprender, para comprender, incluso para luego comunicar. o o o o o o o Gracias.